Música Mi proyecto nace como una reflexión sobre las estructuras narrativas del retablo, considerándoles un precedente del cómic contemporáneo y ver a partir de ese punto cómo se puede desarrollar la narrativa con un lenguaje contemporáneo. Una de las partes más importantes de la beca y yo entiendo la vida así, no solo el trabajo es dejarse contaminar por el contexto y por la gente que te rodea y aquí eso es espectacular, o sea, no solo el espacio histórico es increíble, sino que la gente con la que vivo es gente muy interesante y que me aporta muchísimo. Entonces, es parte esencial de la experiencia la convivencia con ellos. Gracias. 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 Gracias.